...migración haitiana, corrupción y narcotráfico. Comienzo por la migración haitiana. Yo creo que el gobierno nuestro está haciendo lo correcto. La política con relación a Haití, en función de tocar las puertas del mundo para que el mundo venga en auxilio de Haití, es la política correcta. Con relación a la migración per se, es un asunto de vida lo que se da con eso. Cada vez que dos países comparten una frontera, del país con menos desarrollo se pasa al país de más desarrollo. Se pasaron los colombianos a los 70 cuando el primer punto del petróleo a Venezuela. Se pasaban los africanos a España por el atleto de Gibraltar y de ahí se desparramaron por toda Europa. Ahora está pasando toda Europa del Este a Europa Occidental, porque hay mejores condiciones de vida en Europa Occidental que en Europa del Este. Se van los mexicanos a los Estados Unidos con todo su poderío. Incluso ya tuvieron que suspender la construcción del muro que estaban haciendo porque se dieron cuenta que después del muro venían los túneles por debajo y que iban a botar el dinero y lo suspendieron. Nosotros no vamos para Puerto Rico en Yola y entonces los haitianos pasan por acá por tierra. ¿Qué podemos hacer regular? Tener una ley de migración clara. Saber a qué vino un haitiano, cómo vino, a qué se dedica, por qué tiempo vino y cada cierto tiempo sacar ilegales. Hay que hacer uso de nuestra soberanía como Estado, lo que hace todo el mundo. Hoy en día nadie está aceptando ilegales en su territorio, pero van a venir. Hay que saber que lo vamos a sacar y que van a volver, porque mientras en Haití existan condiciones de vida miserables como existen y la gente de Haití sienta que pasando la frontera va a sobrevivir, va a cruzar. Decía Juan Bosch que el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. Si me estoy muriendo de hambre en Haití y voy a seguir viviendo cruzando la frontera, yo la voy a cruzar y entender. La República Dominicana comenzará a repatriar ya inmigrantes que no se hayan registrado en un programa especial para legalizar su estatus. Casi en su totalidad son de origen haitiano. Los dos países comparten el territorio de la isla española. Indira Navarro nos muestra cómo estos extranjeros realizan trámites de última hora para cumplir con la norma. Se acerca la hora cero para miles de haitianos indocumentados que abarrotan los centros donde deben regularizar su estatus migratorio en República Dominicana. El plazo para hacerlo vence mañana. Por eso las largas filas de más de 20 horas esperando por documentos para evitar la deportación. Desde las 4 de la mañana y nadie hace nada. Una fila instantánea no se mueve y así quieren que la gente se regularice. La tediosa espera ocurre entre golpes y bombas lacrimógenas lanzadas por agentes para dispersar a una desordenada multitud que pretende ingresar a la fuerza a las oficinas en busca del permiso temporal de dos años en el país. Las autoridades tienen todo listo para iniciar el jueves el proceso de repatriación de aquellos indocumentados que no logren regularizarse. No hay prórroga. El 17 se cierra el plan de regularización de extranjeros irregulares. No es un engaño que hay. Ellos quieren regularizar nada más 4.050 y pico de hombres que cobran pensiones. Desde el domingo pasado algunas familias indocumentadas iniciaron el regreso voluntario a su nación. Los extranjeros que logren acogerse en estos últimos dos días al plan de regularización serán beneficiados con 45 días adicionales para completar sus documentos y procesarlos. De lo contrario serán automáticamente deportados durante redadas programadas. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión. Amigos televidentes, muy buenos días. Estamos en la mañana de hoy en el cuartel Encestur, la Seguridad Turística de Bávaro. Y ustedes van a observar en la mañana de hoy el gran operativo que ha realizado inmigración en la zona. Aquí pueden observar, aquí está la guagua de inmigración. Cantidades extranjeros ilegales hay aquí dentro de la guagua hasta con sus motores en la mañana de hoy. Nosotros estamos siempre para llevarle las informaciones a todos ustedes al frente de sus hogares para que así se mantengan informados y puedan sacar sus propias conclusiones desde su casita. Aquí estamos y les llevaremos todas las informaciones concerniente a migración en la zona. Así que dentro de unos minutos vamos a dialogar con algunas personalidades. A ver qué nos pueden decir en la mañana de hoy aquí, en la zona turística de Bávaro, principalmente en el cuartel policial. Cestur, la Seguridad Especializada de Turismo en la zona de Bávaro. Vamos a hacer un chismán, señor. Mira, manito. ¿Qué es la migración con nosotros? Su nombre, por favor, oficial. José, bienvenido. ¿Aredón de cuántas personas detenidas? Bueno, llevamos alrededor de 30. 30 y algo, 34 personas. ¿Cuál es la condición migratoria de ellos, del estatus? No, la condición es irregular. La mayoría de esas personas ahí no tienen documentos. Es decir, fueron sorprendidos en la calle andando sin sus documentos. Les preguntamos que si tienen, dicen que no, que no tienen. Pero por si acaso hay alguno que tenga carnet de los blancos, de lo que están en el plan, entonces lo vamos a verificar y el que aparezca en el sistema, lo vamos a soltar. Porque lo que andamos es haciendo cumplir con la ley de 85-04. Es decir, la persona que su estatus legal esté correcta, lo vamos a soltar. ¿Hay carnet de estos que son falsificados? Naturalmente. Estamos en una zona, principalmente aquí en Bávaro, que nosotros hemos encontrado una gran cantidad de documentos falsos. Inclusive están falsificando hasta el plan, el plan de regularización, ya hemos encontrado unos cuantos, que están falsos y cédulas también. Ok, ¿cómo determinan que son falsificados? Nosotros andamos con una laptop, que tenemos el sistema, inmediatamente introducimos sus datos, nos aparece a lo mejor la foto de otra persona. Por ejemplo, hemos encontrado casos de personas de sexo masculino, que cuando introducimos los datos, pues nos sale una mujer u otra persona que no corresponde a eso. ¿Suplantación de identidad? Perfecto, perfecto. Y hay muchas falsificaciones, están falsificando. El promedio, aproximadamente, de 100 que lleven, de 50, ¿cuánto aproximadamente salen? Irregular, ¿falso? No, no, falso aproximadamente algunos 12 o 10, por ahí. ¿De 50, 12 o 10? De 100. De 100, 12 o 10. Naturalmente. ¿Son sometidos a la acción de la justicia por falsificación? ¿Qué pasa? Bueno, ya de eso se encarga otro departamento. Nosotros solamente nos encargamos del plan de lo que tiene que ver con migración. Los que no tienen su documento son deportados. Ok, vimos una cantidad de detenidos que había aquí en el cuartel de Sector. ¿Esto estaban apresados? ¿Hicieron algún delito aquí en la zona? Sí, mira, aparentemente, según lo que tenemos entendido, estos que nos entregaron ahora mismo, fueron detenidos por la Policía Nacional. Sí. Enredadas que se hicieron en el sector de Matamuquito. Ustedes saben, el día pasado ahí murieron tres personas. Correcto. Entonces, en las redadas que ellos hacen, bueno, pues, lo que están, después que ellos los investigan, no tienen nada que ver ya con asunto de ellos, pues nos los pasan a nosotros. Cuando nosotros verificamos que están de manera irregular, que no tienen documentos, procedemos a su deportación. Hay extranjeros aquí ilegales que tienen su familia. ¿Cómo proceden? ¿Cómo es este procedimiento? ¿Hijos? ¿Esposas? ¿Pertenencias? Lo que nosotros encontramos en la calle, si están ilegales, nosotros inmediatamente les aplicamos la ley y son deportados. Es decir, no podemos agarrar uno que está ilegal e ir con él a la casa de él a juzgar su ropa naturalmente, que no. Ok. Bueno, si ustedes observan por acá, vienen sus familiares a traerles su pertenencia, nosotros no nos oponemos. Cuando vienen a traerles su pertenencia, bueno, pues, les permitimos que se la entreguen. Sí, señor. Oficial, no veo damas, mujeres detenidas, solamente hombres. Sin embargo, yo en la calle llena de mujeres. Bueno, en esta ocasión no, pero en muchas ocasiones también hemos llevado mujeres. Es decir, no hay... lo que contempla la ley es ilegales. No dicen mujer, no, no, no. Lo que estén en condiciones ilegales. ¿Tu nombre es oficial? José, bienvenido. Gracias. Estamos para servir, hermano. Gracias, hermano. ¿Qué leyes está? Sí, yo, 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 yo... ¿Cuál es tu nombre? Oye, él es dominicano, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué cédula, dónde está? Lo da mamá, está ahí. ¿Quién es la mamá de él? Pues, oficial, ¿eh? Sí, es el último, dice que es dominicano. ¡Muy! 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 ¡Muy!